Cada mañana recibes al sol sobre tu piel Y él no pregunta qué rumbo has de tejer Te desayunas, la chimuchina en televisión Retrata vacíos de otro exclusivo show Y mientras tanto se sube el precio del pan y el vino En este circo las cosas van de revés Ellos aplauden, juzgan y nosotros tan cautivos Sobre la arena patria el César no nos ve A mediodía te almuerzas el rating de la obsesión Por esos kilos que ya perdió ganó Será la moda, será aquel novio de importación Será el cabello su Cristo redentor Y mientras tanto muchos se preguntan ¿Dónde estamos si no somos modelos ni superstars? Apenas nos alcanza al bolsillo cigarrillos Y sin embargo nos debemos comportar Música Llegas a casa Llegas a casa La teleserie te empieza a hablar Y tú te duermes Música El tiempo cuenta Que mañana seguro no lloverá Autorizados están para transmitir Música Y mientras tanto se sube el precio del pan y el vino En este circo En este circo las cosas van de revés Ellos aplauden, juzgan y nosotros tan cautivos Sobre la arena patria el César no nos ve Música Y mientras tanto muchos se preguntan ¿Dónde estamos si no somos modelos ni superstars? Apenas nos alcanza pa'l bolsillo cigarrillos Y sin embargo nos debemos comportar Música 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 Música